Pues mira, la que más miedo me da, siempre he dicho, lo que da o lo que impacta, es lo que no se ve o lo que se presiente. Es la sombra de la madre en la ventana, la sombra. No cuando se da vuelta y vemos el esqueleto, la sombra.